Bajo tutela internacional en España se está llevando a cabo la primera exhumación de una víctima de la guerra civil ante la inacción histórica de las autoridades de ese país europeo. La investigación se realiza en la llamada zona civil del cementerio de Guadalajara, en el centro de España, donde se enterraban a los suicidas, a niños sin bautizar y también a personas asesinadas por el régimen franquista. Aquí buscan los restos de Timoteo Mendieta, miembro del sindicato obrero UGT y ejecutado en 1939 después de un consejo militar que no fue más que un juicio farsa. Sabemos que fue fusilado en ese mismo día junto a otras 15 personas, de las cuales 11 tenemos en la fosa en la que estamos trabajando y ya te digo, son procesos muy típicos que ocurren justo después de acabada la guerra. Un juicio militar con el propósito de tener una condena y de obtener una condena sobre una persona. Arqueólogos y forenses buscan en esta fosa común donde están enterradas al menos 22 personas. Extraen sus restos para que posteriores análisis de ADN permitan ponerles nombre. Han llegado ya hasta el cuerpo número 11, a dos metros y medio de profundidad, y esperan encontrar el lugar donde abandonaron el cadáver de Timoteo Mendieta antes del fin de semana. Aquí apilaban a hombres y mujeres después de fusilarlos. Durante las tareas de excavación estamos encontrando evidencias muy claras en los cuerpos de cómo fueron asesinadas estas personas. En algunos casos, como se ha podido ver en el estudio forense, han sido personas fusiladas de espalda. Se encontraban mirando al muro y han sido disparadas por la espalda. Y en otros casos, pues, hemos encontrado los propios tiros de gracia que se les dio a estas personas tras fusilarlas. Es una investigación que se inició a instancias de la justicia argentina tras la denuncia de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y de la propia familia de Timoteo Mendieta. Decidieron desplazarse a Buenos Aires para declarar ante la jueza María Servini ante la inacción de las autoridades españolas. La lucha consiste en eso, en dignificar a todas las personas que lucharon por defender la legalidad democrática. No solamente luchamos por sacar a mi abuelo, sino luchamos por sacar a todos los que están hoy en día encerrados en fuerzas comunes, en cunetas o allá donde se encuentren, porque es devolver la dignidad a todas estas personas. Ante la falta de recursos públicos, estos trabajos se financian con donaciones de entidades privadas, como un sindicato noruego de electricistas. Gracias a ellos, están saliendo a la luz los horrores de la dictadura franquista. Es muy probable que los restos de Timoteo Mendieta sean recuperados, pero 114.000 personas continúan desaparecidas en España 40 años después de la muerte de Franco. Muchos de sus familiares exigen saber dónde están enterrados para hacer justicia, profundizar la democracia y dignificar el pasado de este país. Vicent Montagud, Telesur, Guadalajara, España.